No, este verano Yo no iré contigo a la playa No, este verano Yo no iré contigo a la playa Contigo a la playa no iré Si te llegas a tender a todo De toda la playa De toda la playa Te mira y te vuelve a mirar De toda la playa De toda la playa Mira a ti Tú lo sabes Tú lo sabes Que yo no soy celoso Tú lo sabes Tú lo sabes Por todos los otros meses Cuando estoy junto a ti A ti A ti Lo siento celos por ti Y si ven que te tiras al agua De toda la playa De toda la playa Te sigue todo el mundo al agua De toda la playa Y si ven que te tiras al agua De toda la playa Y si ven que te tiras al agua Y si ven que te tiras al agua De toda la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa Contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa 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 Contigo a la playa